Llevo conmigo Yo he aprendido a usarla Y ya no hay problema que enfrente me haga Quien venga contra mí De seguro se ha de ir Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas Ella me ha abierto caminos, me llena de fe Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Los muros se caen Las puertas cerradas se abren ¿Por qué he aprendido a hablar el lenguaje de fe? No es amuleto de suerte No es un objeto que cargue conmigo Es la palabra Como Dios me habla He decidido creer Y ahora todo cambió de repente Cuando yo canto El diablo se calla Ahora me encuentro en medio del campo de guerra Tengo un ejército al lado A mi favor Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Los muros se caen Las puertas cerradas se abren Porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe